La ruta del día de hoy es Cochas, así que Huancayo Viajero, vamos para Cochas. Para que te des cuenta, estás en Cochas, por el matecito. Bueno, nos encontramos en Cochas, el lugar justamente de nuestros artesanos que hacen y elaboran este gran trabajo en los mates borilados. Estoy con el señor Medina. Señor Medina, ¿cómo está, Huancayo? Bien, bien, bien. También estoy contento, estoy contento. Porque hay que ser contento, porque el artista debe ser siempre contento, porque realmente que el trabajo para nosotros realmente que es un lugar que se llama el pueblo Cochas. Entonces, realmente plasmamos nosotros el trabajo y el arte que tenemos nosotros, que nos dejaron la herencia de los abuelos, a padres y realmente que nos estamos muy satisfechos por hacer un arte que realmente que es el arte muy contento. Ya, puedes trabajar realmente que usted no tan triste, sino que hay que trabajar alegre porque realmente el trabajo es defundido. Nuestro costumbre, nuestro baile, que tanto nosotros lo anhelamos en ese trabajo. El arte realmente para nosotros es un trabajo, una fuente de trabajo. Hay que agradecerle también a una persona, un personaje que vino aquí, ¿verdad? Y les dijo y les recomendó que este tallado nunca se pierda y usted puede enseñárselos a sus hijos y sus hijos a sus hijos y así sucesivamente. ¿De quién estamos hablando? Bueno, estamos hablando realmente de un personaje, ¿no? Que es muy importante para nosotros, que realmente se encuentra en la Catedral de Huancayo, ¿no? Realmente con mi papá, se da la mano, mi mamá está al medio y el personaje que puede ser José María Arargueras, ¿no? Este estamos viendo realmente que el año 60, ese es el momento que donde que nosotros recibimos, realmente que nosotros debemos estar avanzando en el trabajo, familia tras familia, para que así realmente no se pierda este trabajo. Hoy en el día llegamos a la cantidad, realmente como 700 materos, ¿no? Yo creo que José María Arargueras fue uno de los primeros que empezó a valorar estos trabajos, estos tallados, que realmente nosotros los peruanos no valoramos mucho el trabajo, preferimos lo más económico. Muy bien el trabajo que tiene, es increíble, ¿no? ¿Verdad? Y toma su tiempo, es un trabajo hecho a mano. Bueno, para mí realmente que el trabajo es excelente y realmente que aquí tenemos que saber dominar realmente el boril. El boril tiene que dominar y uno tiene que ser uno mismo, ahí es el diseño. No hay otra figura que puede sacarse, ¿no? Y la mente de tu mente va sacando todo lo que es la inspiración de usted, que puede ser, como puede ser, ¿no? Un pueblo o una familia, puede ser ahí también su agricultura, puede ser también ahí lo mismo en sus costumbres del Valle del Mantaro. Es importante venir, valorarlo y sobre todo también que esta costumbre no se pierda, ¿verdad? Es cierto que de repente los hijos se van, viajan, pero yo creo que tendremos que aprovechar que los chicos que están aquí, en los colegios, incentivarles, ¿verdad? Incentivarles en el trabajo del artista. Bueno, para mí realmente estoy muy satisfecho. Realmente acá, en este centro donde yo trabajo en mi casa, ¿no? Y a pesar que la edad es, tengo niños que realmente vienen férfanos, ahí, ¿no?, del sistema pobreza, les doy la mano para que ellos aprendan, ellos cultiven también este trabajo, y lo que para mí es una satisfacción tan grande, ¿no?, que puedo compartir con estos jóvenes, con estos niños, ¿no? Y entonces, y esto es lo que estamos anhelando para poder tener realmente, ¿no?, el trabajo que nunca se acabe. Y de repente sí que la gente que está interesada y quiere terminar de aprender, vengan aquí, estamos exactamente, ¿dónde? Estamos en el lugar de cochas, chicos, ¿no? Esta es la avenida, es la avenida Huancayo 395, ¿no? Artesanías Medina, pero mi nombre es Eulogio Medina Sanabria, ¿no? Y realmente que vayamos a una trayectoria de la tercera, la cuarta, realmente la cuarta generación que es muy famoso, se puede decir, que realmente que es, ¿no?, a mi hijo que se llama Tito Medina, que ganó en el UNESCO 2011 un primer premio, ¿no?, realmente satisfactorio, que realmente para nosotros es un orgullo para el pueblo de Cochas, que realmente no se quedó, y el Congreso de la República les dan a la estimulación, hoy en el día esa pieza de ese trabajo se está exhibiendo en el Museo de Francia. Muy acogida esta casa, tuvimos nosotros una invitación para estar nosotros en Estados Unidos, en el Museo de Washington, pero realmente que nosotros no hemos podido salir porque somos de edad avanzada, los dos con mi esposa, pero sí, han venido la coordinadora, ¿no?, la señorita Cristina, y por representación del señor Varón que está en Lima, para poder sacarnos un video. El video en este momento del museo se está viendo en Steve Sonnen, ese es el video que tenemos, que muchos amigos que son de Lima, aunque no son amigos, están viendo, encuentran realmente que el arte, se puede decir la artesanía, la música, y los profesionales, nos incluimos, me dicen a mí, que eres un profesional también, entonces nosotros nos consideramos un profesional en nuestra arte, para poder compartir con todos los que llegan a esta clase. Está con el sombrero, maestro. Chao.